Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, el canal de Pocha, y bienvenidos a mi casa, a su casa, ahora con una nueva receta, les pido paciencia, vamos empezando, mi hijo es el que edita los videos y el trabaja, entonces tengo videos grabados que se van a ir subiendo poco a poco, el día de hoy vamos a hacer un rico y delicioso champurrado. En este tiempo en donde yo vivo se nos viene la nieve y hace mucho frío, entonces se antoja algo calientito y pues me pareció hacer esta receta, me pareció bien para este tiempo y les muestro los ingredientes. Para esta preparación vamos a necesitar leche, la necesaria, azúcar al gusto, chocolate en barra a su gusto, agua, canela, vainilla, leche condensada, evaporada, lo de una latita porque no vamos a hacer tanto, vamos a hacer nada más poquito. Vamos a necesitar más seca en este caso porque no tengo yo masa o harina de maíz y agua la necesaria para desbaratarla. Les muestro el siguiente paso. Una olla en la lumbre, le puse tres tazas de agua, la voy a dejar que hirva y le voy a agregar el pedazo de canela. Voy a dejar que se concentre la canela. Mientras voy a disolver la harina de maíz, masa seca, para tenerla lista para cuando la ocupe para agregar. Continuamos. Mientras tengo mi agua con la canela hirviendo, para sacarle todo el juguito a la canela, o el sabor más bien. Vamos a disolver la masa seca con agua la necesaria, no les voy a dar medidas porque no sé. Yo le voy a agregar, no sé, media taza y la vamos a disolver. La queremos disuelta, no espesa porque la vamos a colar al agua, al agüita ya caliente, hirviendo. Entonces, les muestro como quiero la textura. Bueno amigos, así quiero la textura líquida, el agua, la necesaria. Yo usé una taza de harina, creo aproximadamente una taza y media o dos. Pero vayan ustedes tanteándole, para que no se les pase. Entonces, así queremos, así queremos la consistencia y vamos al siguiente paso. Después de 7 a 10 minutos que tengo el agua hirviendo con la canela, ya soltó su esencia. Entonces vamos a cocer la masa. Entonces vamos a echársela poco a poquito, sin dejarle, ahora sí sin dejarle de batir, de menear porque se nos puede pegar la masa en el fondo y no queremos que se nos queme. Porque si no arruinaría todo. Vamos a colar. Voy a colar la masa. De un golpe, la vamos a agregar de un golpe y vamos a estar batiendo, sacudiendo la coladera y batiendo. Para que no se nos cosa la masa y se nos haga bolitas, no queremos eso. Entonces, hay que colar y menear. También pueden molerlo en la licuadora, en el vaso de la licuadora. Pero así queda bien, queda bien desbaratado. Vamos a colar toda nuestra masa. Como va a haber choque de temperatura, se nos va a enfriar el agua que tenemos con la canela. Y nos va a permitir a seguir colando nuestra masa. Tengan precaución simplemente de que no esté el fuego muy alto, para que no se nos queme. Y vamos a cocer la masa, la masa seca en el agüita que tenemos en la estufa. Vamos a echarle un poquito más de agua a esto, para que se vaya todo. Continuamos. Vamos a echarle un poquito más de agua. Ahora sí, no vamos a dejar de menear, para que no se nos pegue y se nos cosa bien nuestra preparación. Cuando hace uno este tipo de atoles champurrados, o de guayaba, o cualquier tipo de atole, es preferible no despegarse de la lumbre, porque desgraciadamente se nos puede quemar y echar a perder todos nuestros ingredientes. Nada más vamos a dejar que ir un poquito para que se nos coza bien nuestra masa. Vamos a menear unos 5 minutitos y ustedes van a ir viendo que se nos va despegando nuestra preparación. Y entonces le vamos a agregar nuestra leche. Les muestro cuando ya esté lista. Pasaron 2 minutos y ya está rompiendo hervor. Vamos a agregar leche al gusto. Yo voy a agregar primero 3 tazas, pero va a necesitar un poquito más. Ahorita les digo cuánto utilicé. Estoy agregando un litro, un litro de leche, de agua para hervir la canela, agregue 700 mililitros de agua, la rajita de canela, una taza de masa seca, y el agua pues fue la necesaria, como una taza y media, dos. Y en este punto vamos a dejar que que herva la leche, para que se nos integre bien la masa con la leche. Cuando se integre yo les muestro los ingredientes que le voy a agregar a continuación. Después de batir mi preparación entre 8 y 10 minutos, o cuando vean que empieza a salir humito, vamos a agregar los siguientes ingredientes. Voy a agregar, ya se nos cocinó nuestra maseca o nuestra masa, en el caso que ustedes si puedan conseguir masa. Vamos a agregarle, sin dejar de batir, la leche evaporada. La leche condensada, sin dejar de batir porque la leche evaporada también si no la disolvemos bien se nos pega en el fondo también de la olla. Los atoles son muy delicados, tienden a cortarse. En este caso yo estoy haciendo una cantidad pequeña. Ustedes pueden hacer las cantidades que ustedes gusten, simplemente vayan incrementando los ingredientes. Les cuento que esta es una receta base, hasta este momento. Yo hago el champurrado así, hay gente que lo hace de agua, pero esta es la receta de mi mamá, esta es la que nos hacía. Sin los ingredientes adicionales que son la lechera y la evaporada, pero le da un sabor muy rico. También vamos a agregar la vainilla al gusto. Y vamos a seguir integrando. En este momento aquí es un atole base, aquí le pueden agregar guayaba, piña, coco o nada mas hacerlo que sea atole de vainilla. Pero el ingrediente que lo hace champurrado, para mi ver, es el chocolate. Entonces le voy a agregar el chocolate, una barrita o según como les guste. Y vamos a seguir disolviendo todos nuestros ingredientes. Y ya cuando se integre todo, vamos a seguir batiendo sin dejar de batir, por favor no se les vaya a quemar. No lo dejen, no lo descuiden. Vamos a ver si se va a ocupar a usar azúcar. Pero vamos a dejar que espese, vamos a seguir meneando, sin descuidar. Si ustedes miran, tengo, no se si alcance a mirar, tengo el fuego medio alto. Pero es muy importante no descuidarlo, porque se nos puede pegar. Y no queremos que pase eso, porque la vida esta muy cara para desperdiciar. Seguimos, vamos a ver que si ya pinta con el chocolate, si no le agregamos otro pedacito mas. Vamos a seguir batiendo, meneando la olla. Cuando ya este lista, les comento mas o menos cuanto se lleva. La señal es que empieza a salir humo de nuestra preparación. Y tambien que va espesando un poco. Pero ya les muestro, cuando ya lo tenga listo. En este momento voy a probar, a ver si quedo bien de azúcar. Si a ustedes les gusta, les pueden agregar mas chocolate. Para mi esta bien asi. Voy a probar, para ver si necesita mas azúcar. Sin dejar de batir. En mi preparacion, a mi gusto no necesito azúcar. Con la pura leche condensada estuvo bien. Entonces lo que vamos a hacer es esperar a que irva. Para que se integre todo muy bien, quede muy bien cocida la masa. Les muestro que nuestro, nuestro champurrado ya empezó a hervir. Ya esta hirviendo. Me lleve entre 5 y 6 minutos después de que le agregue todo. Pero como les digo, eso lo van a ir viendo ustedes conforme lo esten haciendo. Simplemente les pido, no dejar de batir. En este punto, lo voy a apagar. Y lo vamos a dejar a que enfríe un poquito. Si a ustedes les gusta mas espeso, es cuestionada mas de agregarle un poco mas de la masa. A mi me gusta asi, no me gusta tan espeso. Acuerdense que despues de que enfría, tiende a espesar mas. Entonces, lo voy a dejar en este punto. Luego les muestro como es que queda terminado y para probar. Vamos a servir nuestro champurrado. Como les comento, esto va a espesar un poquito mas cuando se enfríe. Vamos a esperar que baje la temperatura para probarlo. Bueno mis amigos, les muestro como quedo nuestro champurrado. Espero lo hagan, esta facil, no se llevan en algo pequeño a no mas de 25 minutos. Espero lo hagan, lo disfruten con su familia. Vamos a probar. Esta muy rico. Esta en su punto con unos tamalitos, unas quesadillas, con lo que ustedes gusten. Como es algo dulcecito, pues se lleva bien con algo saladito. Esto originalmente, esta preparación la hacían nuestras, nuestras abuelitas. Para las mujeres que estaban dando pecho a sus bebés. Para que les bajara la leche. Pero ahora ya lo usamos para calentarnos el cuerpo, como decimos, no? Entonces, los invito a preparar esta delicia. Bueno mis amigos, espero les haya gustado esta receta de champurrado a mi estilo en la cocina de pocha. No se olviden suscribirse, darle like si les gusto. Como les digo, si no les gusta una receta, a lo mejor la que viene si les va a llamar la atención. Los invito, bienvenidos a mi cocina, gracias por su atención. Y pues nada, esperando y sigamos avanzando. Los invito, suscríbanse, hasta luego.